¡Hola, hijos del trueno! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri! Hoy os vamos a hablar del mito del dios Thor. Larcos cabellos, poder colosal. Su barba rojita es un dios del metal. Thor, dios del trueno, de la humanidad. Odín es su padre y vive en Asgard. Su destino es morir en Ragnarok, dando muerte a Jorgungandr. Viene dos cabras que viajan con él. Las come y resucita usando su poder. Con su martillo no puede fallar. De más de una vez se ha dejado engañar. Un gigante una vez se lo robó. Lo finito ahorita encontrarlo. ¡Vamos! Se vistieron de novia criada para seguir al gigante engañar. Y en la recepción se come un buey haciendo sospechar al rey. Yo creo que seas mujer. Tranquilo, gran señor. Es que está un poco ansiosa por la boda. Bueno. Sí, son cosas suyas. ¡Casémonos! Sujeta este martillo que le robé a Thor. ¿Se lo robaste a Thor, el sí? Pues tiene gracia, porque yo soy Thor. ¡Lodien me roba mi martillo! Junto con Loki, matiajes realizó. Marchan a Jotuhain para sembrar terror. ¡Ugadla, les precibe! Si no os queréis forrar, tendréis que demostrar que vuestra fama es real. Loki fue derrotado en ver quién comía más. Thor intentó beberse un cuerno de cerveza que no acababa nunca. Le retaron a levantar a un gato, pero solo pudo con una pata. Y se enfrentó a una vieja, a la que no pudo ni mover. ¡Dios, es que me habéis sorprendido! ¡Os he intentado engañar! ¡Con mi magia todos los cambien! ¡Juran poderos enfrenté! ¡Oídme y lo explicaré! Loki luchó contra el fuego. ¡Tor casi se bebe el mar! ¡Ese gato yo jugaste y la vieja es la muerte! ¡Mamito te voy a matar! ¡Dios de mi ancioooooooon! ¡Dios de narices se ha metido! Tío, no te vuelvas Loki. Quedan miles de historias sobre Thor que no caben en esta canción. Si sufres ataques violentos, Recuerda que tú no eres Thor. ¡Él es su Dios! ¡Y tú no! ¡Toma tu medicación! ¡Suscríbete al canal!